Información directa del escrutinio en vivo y en directo con el señor Gabriel A. Ojo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? ¿Qué colegio electoral está usted? Bueno, estoy en el colegio electoral López de Vega. Como estáis viendo, se está realizando el escrutinio con total normalidad. No ha habido realmente ninguna incidencia relevante para reseñar. Al mismo tiempo, han estado todas las papeletas disponibles de absolutamente todos los partidos. Así que en ese aspecto no hay ninguna queja. En este colegio electoral sí es cierto que en otros colegios electorales ha habido problemas. Ha habido falta de papeletas. Han aparecido papeletas manchadas. Como es el caso de las papeletas de la agrupación electoral se acabó la fiesta. Que obligó a la Junta Electoral Provincial de Madrid a, a través de ese acuerdo número 22, validar esas papeletas. Porque al parecer había un fallo de impresión. Por eso han salido manchadas. Se han visto también no solamente en Madrid, sino en otras provincias también, esas papeletas. Pero vamos, nada que reseñar, salvo en Torre Lodones, que estuvo media hora la votación parada también, porque faltaban papeletas de determinados partidos. Y bueno, el gran problema, don Jesús, aquí es el desconocimiento de los presidentes de mesa de su obligación de exhibir fuera del local copia de las actas de escrutinio. De todos los que ha hablado, ninguno sabía realmente que tenía esa obligación. Decían que estaban esperando órdenes. Y eso lo que ha obligado a Justicia Europa a poner una denuncia de la Junta Electoral Central para que se comunique inmediatamente a todos los presidentes de mesa la obligatoriedad que viene en el artículo 98 de la LORE. Hay una noticia que dice que el partido de Albice Pérez ha denunciado el secuestro de las elecciones ante la Junta Electoral Central. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, la denuncia viene dada por la cuestión de ese afagón informativo hasta las 11 de la noche que vamos a tener en España, debido a que en Italia hasta las 11 de la noche no se cierran los colegios electorales. Dice la agrupación electoral, se acabó la fiesta, que en efecto eso sería un agravio en la Constitución española y en la LORE, ¿verdad? Y bueno, no sé hasta el día de hoy, en este momento, si hay algún pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Lamentablemente, otro déficit que tenemos que solucionar, que la Junta Electoral Central con esas decisiones se pueda hacer inmediatamente de conocimiento público. Por ejemplo, esa decisión de validar esas papeletas las hemos sabido por los propios partidos, pero no hay ninguna información pública, nada publicado en ninguna web electoral que informe a la ciudadanía que esas papeletas manchadas son válidas. Por tanto, otro aspecto más que deberíamos mejorar para las próximas elecciones. Usted está poniendo hoy en marcha algo revolucionario, que se hace primera vez en las elecciones españolas, que es el VAR, y es hacer un escutinho paralelo al escutinho de Indra. Cuéntenos usted en qué consiste y si la gente puede participar o tiene posibilidad de participar. Bueno, en ese aspecto hay una web, hay un grupo de Telegram que ya se ha hecho público. Allí se van a subir las actas a través de un bot de Telegram llamado Scrutinia y a partir de ese momento ese bot llevará a escanear esas actas y poder extraer esos datos. La cuestión aquí, don Jesús, es tener la máxima cantidad de actas posible. Por eso es tan importante que los presidentes de Mesa tengan en cuenta que tienen que exhibir esas actas fuera del local para aquellas personas que no han votado en ese lugar y puedan visitar esos locales. Señor Garajo, las actas tenían que estar publicadas en el tablón de anuncio del Colegio Electoral y no se hace. Efectivamente, eso no se hace. De hecho, yo mismo lo he constatado, he preguntado a los presidentes de Mesa y dice que están esperando instrucciones. No hay que esperar ninguna instrucción. El artículo 98 de la LOREG es absolutamente claro en ese aspecto y además le he prevenido al presidente de Mesa que el artículo 143 de la LOREG contempla como delito electoral la inobservancia o la descansión en funciones de los responsables de las mesas electorales. Así que inmediatamente se puso la alerta al hombre y, bueno, consultó y efectivamente vio que tenía razón, ¿no? Así que, bueno, queremos que en este colegio todas las mesas electorales sí que exhiban esas actas de escrutinio fuera como obliga la LOREG, la ley orgánica del régimen electoral general. Y ya para terminar, o que luego vamos a contestar con usted más tarde, diga la dirección, ¿dónde pueden mandar esas fotos de las actas electorales para poder hacer ese escrutinio paralelo al oficial? Bueno, no me la sé de memoria porque es un grupo de Telegram. Entonces, creo que se llama Ardilla o algo así, la han puesto. Yo, sinceramente, no me sé de memoria esa información, no me sé de memoria el link. Pero, bueno, en todo caso, pueden consultar a través de mis redes, que sí que lo he publicado, y también a través de Telegram, que sí que hay información suficiente. Es un grupo que está subdividido en subgrupos, cada uno en su provincia. Así que, de esa forma, también es cierto que pueden subir las actas también en su provincia o utilizar este bot de Telegram llamado Scrutinia. Si buscamos Scrutinia directamente en Telegram, nos va a ir directamente a ese bot para subir esas actas. Pues, señor Araujo, un placer tenerle aquí. Luego contactaremos con usted más tarde. Un fuerte saludo. Perfecto. Bueno, igualmente. Hasta luego. Un abrazo adiós.